En los lugares más escondidos de la cuenca del Amazonas, habita un poderoso pez que hará arremeser incluso el corazón más recio y valiente, pudiendo llevar a cualquiera a la muerte en segundos. La anguila eléctrica ha evolucionado a la perfección, para intimidar de un solo toque, gracias a muy generosas descargas eléctricas de 860 voltios, que dejarán literalmente frito a cualquier atrevido oponente que se la quiera dar de muy listo o tomar apresurada ventaja. Este grandioso recurso lo utilizará no solo para el ataque y la defensa, sino también será un medio vital para comunicarse con otras anguilas a través de un sistema muy parecido a la ecolocación, que le permite agruparse y ejecutar el ataque sorpresa en conjunto de ser necesario. Este pez, sí que es uno de esos peces que nadie quisiera encontrarse en su camino, y la curiosidad de un perro, que jamás vio a un pez vivo fuera del agua, le llenó de mucha inquietud, mordiendo la trampa mortal, que dejó la experiencia un mal sabor en el hocico del animal. Y claro, es fácil dejarse engañar, ya que la anguila eléctrica puede sobrevivir sin mayor problema fuera del agua durante varios minutos, logrando así trasladarse y retomar otros cuerpos de agua sin mayor problema. Y cuando de repente, una serpiente que en el proceso de búsqueda de su alimento, se encontró con peso pesado del mundo salvaje, pero camuflado en su delicada e inofensiva apariencia, hizo que la cazadora, envalentonada, se escapara de la zona roja, porque su instinto pretendía alcanzar, un día más de vida, marcando así la anguila, su mejor postura que electrocuta. Cabe señalar, que en la medicina tradicional, en algunas culturas de Sudamérica, la anguila eléctrica, es una fuente muy rica, para tratar dolores musculares, articulares y otros. Curiosidades, que solo la naturaleza salvaje lo muestra, en su esencia indomable. Suscríbete, para que te enteres de lo que pasó, en la siguiente edición, en la siguiente escena.